Tras una larga búsqueda a lo largo de toda la República Mexicana, hemos logrado reunir el talento, la simpatía y el carisma de los que hoy son el número uno de la música norteña. Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos al espectáculo único e incomparable, desde el centro de espectáculos Televisa y TV Azteca, llega a tu ciudad, el show de los grandes entre los grandes, los chorreados del norte. Los chorreados del norte, sus integrantes, directamente del Meritito Jabalí, en las notas graves, panchorreados del hoyo, panchorreados del hoyo. En el instrumento más pesado y difícil de tocar, el cuiro. Bajado del cerro a tamborazos, desde el cerro del cindidor, con chuqueta morada. Originario de Piedra Laja, Michoacán, tocando el primer requinto, brócolos del adolorido. Consuelo del chiquito, de la tierra capireña, donde el mar está a sus pies. Deofas de la Garza y Garza, del puerto de las Cruces, municipio del Columpio. Fiesta, 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 fiesta España, los correados del norte. Y ya fue que le enseñó que el juego tan le pidió. Y el juego que le enseñó, a Manolo le gustó. Y el juego que le enseñó, a Manolo le gustó. ¿Qué fue lo que le enseñó? Eso no se dice, eso no se dice. Eso no se dice, ese juego no se dice. Eso no se dice, eso no se dice. A vecina de Manolo, un pollito le pidió. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, qué caroquina! ¡Qué pascalera, pascalera, negarón! A la vecina, el bolito me pidió ¡Qué pascalera, pascalera, negarón! A la vecina, el bolito me murió Dame tu bolito, el bolito fue ¡Al bolito rico! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Qué pascalera, 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 negarón! ¡Muy bien! ¡Beguito, eguito, eguito! ¡Beguito, despiértate! ¡Beguito, despiértate! ¡Despiértate, el eguito! ¡Este era después! ¡Se te olvidó la tomante la pastilla para dormir! ¡No! ¡No! ¡Ya me hiciste elujaro! ¡Ahora te voy a echar la vida, ¿no crees? ¡Porque, si usted entiende! ¡What's more about you? ¡Cheret, chevalet! ¿Qué te importaré? ¡A ti veré que me ha dicho un sorprendedor que se delante la gente! ¡No le haces que me regañes! ¡Pero tápate las patas porque te vuelen la puro que es igual! ¡A! ¡Beguito, algún largo! ¡A! ¡Y todo, vaya pronto! ¡Va! ¡Beguito, nghinha,爪! ¡No le haces! ¡Que ensig folk les! ¡Suscríbete al canal!